Nos remontamos al descubrimiento de América 1492, cuando llegaron los primeros conquistadores al centro del país en 1537, ya se tenía conocimiento de la existencia de la tribu de los Zutagaos, en toda esta región, lo que hoy en día es la región de Sumapaz. Los Zutagaos, hijos del sol, significa ese nombre, descendientes de los chipchas, de la familia chipcha, fueron los primeros pobladores en esta región, en estas tierras, que estaba conformada por los asentamientos de los indígenas de Usatama, de Fusagasugá, de Tibacuy, de Pasca, de Pandi, del Doa, de Tumbía, todo esto enmarcado entre el páramo de Sumapaz, el río Panches, el río Sumapaz y la cordillera del Subia. Esta era la región, el territorio de los Panches, de los Zutagaos, que compartían con unos límites que estaban prácticamente definidos, de Tibacuy hacia el occidente, los Panches, el dominio de los Panches, que tenían como epicentro Tocaima, lo que hoy en día es Tocaima. Los Zutagaos tenían como asentamiento varios lugares, Usatama, al norte, que comprendía todo el sector de Subia, los de Fusagasugá, los de Pasca, los de Pandi, los del Doa, que tenían que ver con lo que hoy en día es Cabrera, Villarrica y Cononzo, todo esto era el territorio de los Zutagaos. ¡Gracias!